¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Matarás y cualquiera que matase, matare, será culpable de juicio. Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Y seas echado en la cárcel. Hasta ahí. Esta es nuestra primera porción. El tema de la raíz de amargura, de las heridas y de la falta de perdón es un problema real en la historia de todos los seres humanos. Acá no existe una persona que no tenga una historia de herida, de dolor, de decepción y que tuvo que dentro de ese dolor, de esa decepción, tomar decisión de liberar a la persona quien ha sido dañada, por quien ha sido ofendida y no da gusto. No da gusto. Y es difícil perdonar. Convengamos eso, chicas. No es para nada fácil perdonar. De repente leemos la Biblia y dice, bueno, parece tan fácil, pero no es así. Y para eso podemos observar mismo la situación del mundo entero. Las familias destruyéndose, los matrimonios destruyéndose, relacionamiento de padres e hijos, entre la familia dividiéndonos, la sociedad misma entre amigas, mejores amigas, amigos, grupos de sociedad en el trabajo. Por todos lados, nosotros estamos llenos de historias, de heridas, de dolor, de decepción. Y nadie está preparado. Porque quien te hiere y quien te hace mayor daño es aquella persona a quien vos le entregaste tu cariño, tu amor, tu confianza. Es un combo lo que vos entregas. Cuando le tomas cariño a una persona, le estás dando también confianza. Le estás abriendo la puerta de tu intimidad. Estás compartiendo cosas hasta delicadas de tu vida. Así que en el momento que la persona te decepciona y te hiere, no estás preparada. Y quiero decirte que en realidad nadie está preparado para ser golpeado ante la traición, ante el abandono, ante la violencia. Aquella persona que pensaste que te iba a entregar amor, cariño, cuidado, resulta ser que es una persona que de un día para el otro se quita una máscara y te volvés ahí confundida. No entendés qué está pasando, en qué película de terror te metieron. Pero ocurre. Ocurre con todas. Nos ocurrió a todas. Pero no solamente esa es la historia. Nosotras también le hemos decepcionado a muchas personas. No, no, no es que acá somos nosotras las buenitas, los corderitos. Nosotras somos solamente víctimas. No es así. También nos hemos puesto en el zapato del victimario. También en nuestro orgullo, en nuestros caprichos, en nuestras niñerías, hemos ofendido, hemos dañado, hemos decepcionado. Hemos dejado situaciones propicias para que personas queden heridas con nosotros y no queremos reconocer. Entonces es un círculo vicioso de herida, porque yo no reconozco que también tengo la capacidad, o por lo menos tengo un gran potencial de ser un victimario, de ser una traidora, de ser una persona que decepcione y comience a herir con la boca y con las acciones a quienes yo amo o a quienes me aman. Lo hacemos. Fíjense este comentario de Jesús aquí en el Evangelio. Él dice, primero que nada, ustedes oyeron que en la ley se le va a juzgar simplemente, dice acá, no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio. La ley resumía en el fruto de un proceso del pecado que iba enraizándose en el corazón del hombre. Porque uno no se levanta un día y dice, ah, tengo ganas de matar, y le mata a una persona que no le soporta. No, ese es un resumen del proceso, ese es el fruto directo de un tiempo de acumulación de muchas emociones y de muchas situaciones que van cayendo como gotero en el corazón del hombre. Y entonces Jesús viene y viene a profundizar la acción del ser humano. El resultado, el fruto de querer matar, de querer aniquilar, de querer quitarle la vida a una persona. Y uno dirá, acá, bueno, acá ninguno, ninguno de los que nos están mirando habrá dicho, le quiero matar literalmente a una persona. Pero, ¿cuántas han pensado, quisiera que no existiera esa persona? Porque viste que hay que políticamente, hay que ser un poquito más livianito, no hay que ser tan agresivo en el pensamiento y una sinceridad diplomática. Quisiera que esa persona no exista. Quisiera que esa persona salga de mi camino. Quisiera que se borre. Entonces, nosotras, de una manera tan sutil como somos, a nuestro puro estilo, las chicas, sabemos desear que una persona realmente deje de existir, para no decirle que queremos arrancar la cabeza. Pero Jesús dijo lo siguiente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, acá vemos el primer proceso de lo que sería un paso y otro paso y otro paso para tener un carácter amargado, para formar un espíritu de falta de perdón. En ser una persona implacable, una persona llena de ira y de enojo. Lo primero está en el sentimiento. Parece algo insistente cuando Jesús dice primeramente, cualquiera que se enoje o cualquiera que diga, y nuevamente insiste y dice cualquiera que diga. Pero lo que Jesús está haciendo acá es describiendo el proceso en el cual el corazón del ser humano puede llegar a desear la aniquilación de una persona. Dice primeramente, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que tenga un sentimiento de rechazo contra su hermano. Eso parece ser no muy grave. Y nosotros permitimos, la famosa compañera de trabajo, ay, no le trago, no le soporto. Qué pesada. Y acá dice cualquiera que siente. O sea, todo empieza con un sentimiento, aparentemente no muy grave. Sin embargo, Jesús empieza con el vamos. No, a partir de tu sentimiento. Vas a tener que empezar a corregir ya tu corazón a través de tu sentimiento. Luego hay un siguiente paso donde dice, ¿será culpable de juicio? No, esto es dentro del primer paso. O sea, el primer paso es corregí tu sentimiento de enojo, o si no, vas a ser culpable de juicio. ¿Qué significa? ¿Qué ocurre en un juicio? Un culpable es llevado delante del juez, de un abogado, de testigos. O sea, que tu caso se empieza a juzgar en el cielo. Es un tema de conversación. Se vuelve un tema de conversación entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y el acusador de los hermanos. Es decir, el diablo. Comienza, aparentemente es algo inocente, pero no, dejas una posibilidad de dar autoridad en el mundo espiritual para que vos seas hallada culpable. Y la persona con toda su pesadez que no la aguantás, puede ser más inocente, puede ser hallada más inocente que vos. Y peor, si vos me decís, yo soy cristiana, conozco la palabra de Dios, conozco el Evangelio, la ley del amor, del dar tu mejilla, de la milla de más. Y si vos sabes todo eso en recitado y no lo sabes en práctica, vos estás expuesta a que Dios juzgue la motivación de tus comentarios, el sentimiento de tu corazón. El siguiente proceso o paso dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Acá ya hay un segundo paso donde yo empiezo a pronunciar palabras de desprecio. Cualquiera que diga. Primero empieza con un sentimiento. Y trato medio de evitarla a la persona. Pero viste que pasando los días, los meses, yo ya voy tomando confianza con un grupo de personas y ya empiezo a sentirme lo suficientemente libre para decir, te das cuenta que insoportable, te das cuenta que irritable que es. Y empieza mi boca a pronunciar palabras. Y fíjate que Jesús habla solamente de una palabra aparentemente, tampoco no muy grave. En otra versión dice tonto. O sea, ni siquiera tonto. Me dice, ay, le dije tontita nomás, no es para tanto. Es que Dios está mirando tu corazón. No es el tamaño ni la gravedad de tu palabra. Tu palabra está reflejando la punta de un iceberg emocional, de la condición de tu corazón. Lo grave es lo que ya está enraizado en tu corazón. Y que ella se puede, se puede disfrazar de razón. Porque empiezo yo a decirle a mi amiga, a mi vecina, te das cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? O sea, sé inteligente. Mirá cómo ella es. Y así comenzamos a sembrar con la boca, contención, división, en familias, en hogares, entre compañeras de trabajo. Y eso es muy grave. Eso no es algo que Dios va a dejar. Por eso el Señor dice, te estás exponiendo a que seas juzgada. Y dice acá luego, cuando uno dice que empieza a hablar, diciendo, criticando, dice, te estás exponiendo y podés ser hallada culpable ante el concilio. Eso significa las autoridades. Acá hay un tercer paso. Fíjense cómo es el proceso de la ira y el enojo de mi corazón. Primero, sentimiento negativo. Segundo, empiezo ya a expresar mi desprecio con mis palabras. Y luego dice, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa eso? Eso significa maldito. Acá ya está en algo más grave. O sea, el Señor está diciendo acá, yo voy a cuestionar, porque no es cualquier cosa lo que está diciendo, está expuesto al infierno del fuego. Quiere decir que se merece un serio cuestionamiento del renacimiento y de la salvación de esa persona que maldice a su hermano, a su familia, a cualquier persona. Se cuestiona, se puede cuestionar que verdaderamente es o no es un hijo de Dios, una persona que se anima a maldecir. Eso es grave. Una cosa es la crítica, otra cosa es la maldición. El verso 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, perdón, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y a veces nosotros esto lo tomamos de una manera tan automática este consejo, pero acá Jesús está desnudando la hipocresía de nuestros corazones. Porque Él está diciendo acá, ¿cómo tenés el coraje de dar lo material y no dar lo que verdaderamente es trascendental como tu perdón? Lo que verdaderamente edifica, lo que verdaderamente te hace una persona te hace una persona con la imagen de Cristo como lo es el perdón. Tenemos la capacidad de mostrar una falsa espiritualidad y no solamente trayendo nuestras ofrendas o siendo solidarios o dando al pobre, congregándonos, sabiéndolos, las músicas, la adoración. Nosotros somos expertos en fabricar imágenes. Pero acá el Señor está, ¿saben cómo yo me imagino una persona que tiene ira, rencor, resentimiento en su corazón contra otra persona cuando viene y viene a dar una ofrenda? El Señor literalmente desprecia esa ofrenda porque dice, ¿sabes qué? Guardá nomás. Guardá nomás. No, no, no quiero porque es necesario que lo que demos a Dios esté lleno del amor. Tiene que tener el envoltorio de la gracia. Tiene que tener el envoltorio del amor. Tiene que tener el envoltorio de la mansedumbre. Cada ofrenda que damos a Dios, cada servicio que damos a Dios es un regalo para Dios y ella tiene que tener olor fragante a amor, no a odio, no a resentimiento, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al algo así le seas echado en la cárcel. O sea, al final, al final, vos, que eras la enojada, la ofendida, la herida, llegas a ser la que va a la cárcel. y hay una singularidad que en la Biblia en varias partes cuando se habla del perdón viene otra vez dentro de un contexto de estar aprisionado, encarcelado, atado. Compara la amargura, el resentimiento, la retención de perdón lo compara con una persona que está esclavizada y que está totalmente ajena a la libertad. No es una persona libre. Quiero llevarte al siguiente capítulo, el capítulo 6 de Mateo, el verso 12. Dice lo siguiente, los discípulos querían aprender a orar y dentro de todas las enseñanzas que Jesús estaba dando a los discípulos, le dice en el verso 12 y perdona, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense lo que produce no solamente que nuestras ofrendas no sean aceptadas delante de Dios. La amargura, el resentimiento, la falta de perdón no solamente produce que nuestras ofrendas y nuestro servicio no nos limitemos en la ofrenda en cuanto a lo financiero. También tu servicio es una ofrenda. El tiempo que invertís para el Señor es una ofrenda. En tu tiempo, estás ofrendando tu tiempo. O sea, no solamente en la amargura y la falta de perdón encontramos que eso produce un rechazo a tu ofrenda financiera o de servicio, sino que acá encontramos lo siguiente, que tampoco tus oraciones podrán ser contestadas. No vas a tener oraciones poderosas. No hay oración poderosa que pueda salir de un corazón que emana agua salada y agua dulce. No puede, eso no existe. Y no solamente no son oraciones poderosas. ¿Quién quiere acá tener oraciones poderosas? ¿Quién quiere que orar, pedir a Dios, clamar a Dios conforme a su voluntad y recibir respuestas poderosas que transforme su vida, su hogar, su historia? Todos queremos eso. Yo no quiero hacer oraciones repetidas que no tengan fruto, que no tengan sentido. Yo quiero hacer oraciones poderosas y ver el resultado. Yo dependo de la respuesta de la oración de Dios. Pero acá hay algo muy serio. Dice, tampoco podés recibir el perdón de Dios cuando vos no sabés dar en la gracia. perdona nuestras deudas. Acá el perdón o más bien la falta, el pecado es tomado delante de Dios como una deuda. Todos nosotros estamos en deuda con Dios. Todas nosotras hemos ofendido a Dios. todos les hemos dado la espalda a Dios. Hemos rechazado a Jesús. En algún momento de nuestra vida dimos la espalda a la gracia de Dios y todas hemos estado en deuda con Dios. La humanidad sufre por la falta de perdón. La historia de cada hombre en este mundo está marcado porque está endeudado con Dios. Donde hay decepción, donde hay enojo, el enojo, el enojo que es un sedante de la razón. Allí hay deuda y no lo tomen como liviano porque la ira como recién lo mencioné es un sedante de la razón. Neutraliza la razón. en el enojo decimos cosas terribles y las palabras que uno suelta ya marcó. ¿Cómo vas a borrar? El enojo son los grillos que atan y atrapan al victimario en la cárcel de nuestros pasados. Eso es el enojo, es el grillo que yo pongo en la historia sufrida y dolorosa que cometieron conmigo y eso yo lo clavo en mi pasado y le doy una condena a esa persona que me ha ofendido trayéndola en mi presente y permitiendo que determine las decisiones que va a marcar la hoja de ruta de mi futuro. Eso es lo que hago con el perdón retenido. Yo comienzo a cargar un muerto, una historia dolorosa, una historia que me trae muerte emocional, que me trae herida y cargo y camino toda la vida con el dolor del pasado, con la decepción del pasado y permito que eso comience a quebrantar, a distorsionar mi propia personalidad. Cuando el enojo del presente echa raíces en el recuerdo de mi corazón y de mi mente, ella se hace un tumor llamada amargura y esa echa raíces en todo mi ser y en los que me rodean. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Fíjate lo que dice acá. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense la descripción de estas personas. Empieza manos caídas y rodillas paralizadas. Una persona que tiene manos caídas, ¿cómo va a producir? ¿Cómo va a trabajar con sus manos? Una persona que tiene las rodillas paralizadas, ¿cómo va a caminar? ¿Cómo va a avanzar en la vida? Ella está desanimada para caminar y mucho menos para correr. Está desanimada por los golpes. Tiene las manos caídas porque está debilitada emocionalmente. Estamos debilitados emocionalmente porque hemos permitido que el dolor y el resentimiento sea un estilo de vida emocional. Y yo no puedo permitir porque si yo permito que el dolor y el resentimiento sea un estilo de vida emocional, yo voy a lastimar por ende a todos los que me rodean. Acá el apóstol Pablo está diciendo hagan sendas derechas para vuestros pies. Está diciendo corregí tu senda, tu camino, tu vida, poné mano a la obra, tomá una decisión y hace que tu corazón sea recto, que tus emociones sean sanas. Sana tu corazón. Una persona que tiene el corazón dañado, una persona que tiene heridas emocional, es una persona que no va a poder avanzar y correr en la vida al potencial que Dios ha determinado para él. Entonces, acá el apóstol le está diciendo comiencen a enderezar lo que está torcido dentro de ustedes. Si tus pensamientos son malos contra personas, contra familiares, soluciona ese problema en tu mente porque según tus pensamientos, según la calidad de tus pensamientos, esa va a ser la calidad de estilo de vida que vas a tener y tus hijos lo van a ver, tus padres, tus amigos y te puedo asegurar que vas a dañar mucho relacionamiento, te puedo asegurar que vas a contaminar el corazón y la mente de mucha gente y acá dice para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Vos podés salir, vos podés caminar toda tu vida fuera del destino de Dios por causa de la enfermedad emocional. Podés caminar torcido y nunca darte cuenta ni poder llegar a ver todo lo que Dios podía llegar a hacer en tu vida porque nunca vas a poder ver todo tu potencial con las rodillas paralizadas, con las manos caídas. ¿Cómo vas a poder expresar? ¿Cómo te vas a poder desarrollar? Y yo digo esto siempre, es tan corta la vida, tan corta la vida, tan corto los años para que yo tome la decisión de vivir una vida de amargura y de resentimiento. No me quiero imaginar, me sentiría frustrada sabiendo porque cada una de nosotras acá hemos tenido momentos de brechas de lucidez donde nos hemos dado cuenta que hay un potencial tremendo dentro de nosotras, que tenemos talento, que tenemos dones, que podemos lograr realmente grandes cosas, de repente nos damos cuenta que tenemos una idea totalmente innovadora, algo único, algo que nunca se habló, se dijo, se creó, se ideó y nos damos cuenta que hay algo especial, que Dios puso algo especial en mí y yo digo, los años pasan tan rápido, ¿por qué vivir debajo del promedio de Dios? ¿por qué vivir debajo de esa calidad de vida que Dios nos ofrece? Dios me diseñó para tener éxito dentro de su gracia y de su camino de santidad, Dios me diseñó para ser una más que vencedora, no solo una vencedora, sino una más que vencedora, porque Él ya pagó un precio por mi victoria, por mi sanidad, por un camino recto en mi vida. Dice acá, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. sigan la paz, procuren reconciliarse con todos, procuren, digo procuren porque yo sé que a veces es imposible, a veces alguno está arrastrando un gran dolor y una decepción porque ya con una persona que ha fallecido, que ha partido, entonces esa persona tiene que simplemente rendir cuenta de sus emociones heridas delante de Dios en oración y soltar, soltar esa amargura y decidir vivir en alegría, en felicidad, en plenitud bajo la gracia y el perdón de Dios. Miren bien, observen, presten atención a su conducta, presten atención a las motivaciones de sus palabras, de sus comentarios, miren bien, dice acá, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. No solamente, fíjense lo que produce, estamos estudiando todo lo que produce la falta de perdón en mi vida, no solamente que mi ofrenda a Dios no es agradable ni mi servicio, tampoco el Señor va a liberar perdón sobre mi vida, acá también está diciendo que yo puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios y eso es terrible porque en esta vida, en este mundo tan competitivo, donde hay tanta traba, donde hay tanta lucha, donde hay tantas personas malas, porque es así, bajo un sistema tan corrupto en el cual vivimos el mundo entero, no solamente nuestro país, en el mundo entero hay un sistema corrupto, yo necesito vivir bajo la gracia de Dios, yo necesito la gracia por la cual vivía Daniel, por la gracia que vivió José, habiendo sido traicionado, herido, maltratado, abandonado, golpeado, él tenía todas las excusas para vivir una vida de amargura, pero él decidió en su corazón ser un hombre libre y creerle a Dios pese a todas las circunstancias, decidió ser libre en la gracia de Dios sin depender de donde yo esté, José estaba en la cárcel, José había sido acusado, pero él marcaba la diferencia, él marcó la diferencia con una decisión, él decidió ser un hombre libre en la cárcel, él entendió que la libertad estaba en la condición del corazón del hombre, no en la condición externa en la cual podamos estar viviendo, necesitamos la gracia de Dios chicas, necesitamos, la vida muchas veces se hace muy complicada porque hay pecado, porque hay dolor, porque hay adversidad en la vida y la gracia de Dios sobre nuestras vidas es una evidencia de la existencia, es una evidencia del amor, de la fidelidad, del carácter de Dios, yo necesito la presencia de Dios y la presencia de Dios en mi vida muchas veces es evidenciada por la gracia de Dios manifiesta en medio de la adversidad y las limitaciones, necesito la gracia de Dios cuando me siento débil, necesito la gracia de Dios, por lo tanto yo necesito liberar perdón, cuando perdonas estás liberando a un prisionero perdonando la deuda que alguien tiene contigo pero al perdonar sientes ese alivio, sientes que esa carga salió de tu espalda y cuando obraste en gracia dando el perdón te das cuenta que había sido el prisionero eras vos que los grillos estaban en realidad en tus piernas porque no podías caminar sin cojear pero cuando liberaste perdón empezaste a correr y empezaste a reír empezaste a tratar diferente a tu esposo a tus hijos y te diste cuenta que en realidad el prisionero eras vos cuántas cosas produce los efectos de la deuda de la falta de perdón es la separación empiezo a separarme de la gente es la enemistad ¿verdad que sí? estoy en enemistad con una persona y lo primero que hago es evitar estar en el mismo lugar que esa persona retención del perdón de Dios que ya lo leímos dolor angustia empezamos a somatizar esa amargura en nuestra propia salud en nuestros cuerpos insomnio depresión tristeza esa angustia repentina amaneciste y pensás todo está bien pero una esa angustia acá en mi corazón y saben que le pido a Dios que si es una falta de perdón esa angustia te acompañe hasta que vos puedas liberar perdón sobre esa persona que necesita ser perdonada porque la tristeza y la angustia que viene de Dios como dice su palabra es para salvación es para que vos puedas ser sanada emocionalmente hay dos enemigos en el alma del hombre que corroe que corrompe que nos hace almas corruptas y una de ellas es la culpa la culpa es cuando nosotros no perdonamos nuestras deudas no perdonamos las deudas que tienen perdón la culpa cuando no nos han perdonado nuestras deudas esa culpa que sentimos cuando venimos a Cristo y vos viviste hiciste lo que quisiste nadie te reclamó pero por alguna razón llegas a la presencia del Señor y decís me siento culpable siento que hice mal no necesitas que nadie te lo diga acá en tu corazón y en tu mente hay una razón espiritual hay una convicción de pecado me siento culpable hice mal y algunos allá quienes no tienen convicción ni temor de Dios y desprecian la palabra de Dios se van a reír de vos y van a decirte te sentís culpable por el placer que sentiste te sentís culpable pero por favor sos una reprimida cómo te vas a sentir mal no yo me siento culpable no me tenía que haber vengado no tenía que haber hecho eso no tenía que haber criticado no tenía que haber hablado tan mal de esa persona un poquito nomás no tanto era para alivianar la conciencia y la otra es la amargura como también perdonamos a nuestros deudores cuando yo no perdono a mi deudor yo empiezo a construir un carácter amargado dentro mío cuando nosotros perdonamos no perdonamos tampoco no nos liberamos la biblia nos indica que el pecado es una deuda que tenemos con dios si el pecado es una deuda el perdón es la cancelación de esa deuda estamos de acuerdo y perdona nuestras deudas dice la oración la deuda se genera únicamente cuando uno está limitado o imposibilitado de dar lo que la otra persona espera recibir de manera justa así como nosotros con dios estamos imposibilitados de darle lo que es justo a dios y entramos entonces en deuda con él y él a través del mecanismo de la gracia nos libera de la deuda que no podemos pagar no le puedo pagar a dios no puedo pagarle mi ofensa a dios mi desobediencia la paga del pecado dice la biblia es la muerte esa es la paga del pecado ahora vamos a entender haciéndonos la siguiente pregunta la persona que me ha ofendido porque me ha ofendido alguna vez te hiciste esa pregunta porque esa persona continúa una y otra vez ofendiéndome y haciéndome daño de la misma manera incontrolable así como yo que peco de manera incontrolable contra dios y contra mí y contra las personas que yo amo quiero decirte que ese es el el tremendo y profundo misterio del pecado es el poder del pecado el pecado solamente de una manera puede ser controlada es a través del efecto del poder del perdón de la gracia de dios es a través de la presencia de dios si no hay intervención divina si no hay la intervención del poder del espíritu santo en nuestras vidas nosotros no podríamos no podríamos el acreedor tiene una ventaja muy grande sobre el deudor solo él tiene la posibilidad de absorberlo de la deuda encontramos que dios nos perdonó y él creó un mecanismo de paga en nuestras deudas él podía porque él era inocente entonces él tenía una riqueza su riqueza era la gracia que fue manifiesto a través del sacrificio en la cruz del calvario y cuando una persona está en deuda contigo solamente vos podés pagar su deuda y la moneda es tu perdón ahora nos creemos más nosotros más justos que dios para no perdonar a nuestros deudores nos creemos perfectos nosotros para no perdonar a los que nos han herido a los que nos han ofendido y a los que van a seguir ofendiéndonos despreciándonos la persona que no perdona está quemando el puente que algún día va a necesitar cruzar que es el perdón todos nosotros necesitamos en algún momento caminar sobre el puente del perdón no quemes ese puente no quemes ese puente la falta de perdón distorsiona la verdadera personalidad de una de una persona y transforma a una persona en un monstruo se vuelve una persona implacable esa persona se vuelve insatisfecha y vacía nunca le vas a dar el gusto nunca se puede saciar porque su vacío es inagotable es una persona negativa no es una persona positiva continuamente en sus relaciones ella es criticona ella es prejuiciosa posesiva celosa obsesiva y una persona que tiene todas esas características está evidenciando sus rodillas paralizadas sus manos caídas su camino su corazón torcido no es una persona que tiene un fuerte temperamento no es una persona que tiene carácter sólido es una persona que está torcida emocionalmente está quebrada de corazón es una persona que necesita la medicina del perdón necesita pedir perdón a Dios por haber retenido la gracia necesita pedir perdón a Dios por sentirse más justo que sus adversarios perdón significa llevar la carga supongamos que me debes una gran cantidad de dinero y vos no podés pagar ese dinero pero yo decido perdonarte esto te salió gratis a vos pero a mí no porque yo pierdo millones y vos te quedas libre así que el perdón implica un sacrificio implica perder mi derecho mi derecho a qué mi derecho a seguir reclamando mi derecho a seguir juzgando mi derecho a seguir condenando mi derecho a seguir pidiendo que me pagues una deuda que jamás lo vas a poder pagar la persona que te ofendió no te puede hacer recuperar lo que perdiste un corazón roto un corazón dañado traumas eso es algo que solamente la presencia de Dios puede curarme en nuestros corazones en nuestras vidas Efesios 1 7 dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia fíjense donde está la riqueza de Dios él tenía que ser multimillonario para poder pagar tu deuda y mi deuda y su riqueza estaba en su sacrificio algunas personas tienen el concepto que aquellos que perdonan continuamente son personas débiles y yo quiero decirles que eso es un falso razonamiento una persona que ha aprendido a perdonar una y otra vez es una persona poderosa es una persona sumamente fuerte y poderosa está preparada para todo tipo de golpe en la vida es una persona con tenacidad y es una persona mansa o si no miremos a Cristo sed como yo manso y humilde o si no miren a Cristo que se despojó de su gloria y vino a ser humillado por tu culpa por mi culpa y te perdonó de antemano te perdona hoy en el presente y te va a seguir perdonando él no es un ser con un carácter débil él es fuerte él es grande él es soberano él es justo y él es su grandeza está en su capacidad en su naturaleza de perdonador perdonador una y otra vez sos grande sos poderosa sos mansa sos tenaz cuando te convertís en una persona con la capacidad de perdonar una y otra vez una y otra vez dice aquí que tenemos redención por su sangre redención es la capacidad de comprar tu culpa y Jesús redimió te redimió redención se trata de la acción y la consecuencia de redimir salvar o rescatar a alguien dar por terminado un castigo liberar algo que estaba hipotecado o embargado y el redentor era la persona que compraba pagaba un alto precio por la libertad de un esclavo por eso llamamos a Cristo como nuestro redentor porque vos y yo éramos esclavos del pecado y él vino y pagó un alto precio por tu libertad él te compró con el precio de su riqueza y su riqueza era su propia vida expresada en la sangre que derramó en la cruz del calvario su riqueza era su propia vida él no escatimó su propia vida él no escatimó su corazón él derramó su corazón para pagar el precio de tu libertad cuando perdonamos a alguien somos más semejantes a Cristo porque estamos renunciando a nuestros derechos emocionales y somos levantados en la imagen de Jesús la gracia de Dios es su riqueza materializada en la sangre dada en pago por la libertad del pecador cuando esa deuda es perdonada el que perdona está pagando esa deuda por eso el perdón es una acción que engrandece tanto a un ser humano y por eso Dios es tan 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 inmensamente grande porque él es un Dios perdonador el perdón es parte del carácter de Dios y si Dios va a plasmar su carácter en tu vida él te llevará a la grandeza del perdón él te va a llevar a situaciones para engrandecerte para que liberes perdón pero no es te perdono porque me quitaste la lengua no es ese te perdono porque no me miraste porque no me saludaste porque hoy no me la grandeza del perdón después de haber sido humillada abandonada despreciada desacreditada injustamente calumniada robada Jesús pasó todo eso la grandeza de poder mirar con un corazón sano a una persona que te hirió y te maltrató y poder mirarle con ojos de libertad y decirle yo te perdono yo te dejo libre retener perdón es simplemente optar por un día más de envenenamiento no estás envenenando a tus enemigos no estás envenenando al que te ha ofendido te estás envenenando vos emocional y mentalmente Daniel 9 9 dice de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado Salmos 25 11 David dice por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande Salmo 86 5 dice porque tú Señor eres bueno eres perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan la única manera de salir de la prisión de la culpa es el perdón el poder del perdón dice así sana reconcilia produce paz en el corazón del hombre trae paz en la guerra emocional cuánto acá han entrado una vez y más de una vez en guerras mentales y emocionales en su corazón qué maravilloso tesoro es tener paz en medio de esa guerra de confusión produce oraciones poderosas ofrendas aceptables a Dios y una personalidad sana y fuerte eso produce el perdón yo sé que habrás escuchado muchos mensajes acerca del perdón y sobre todo habrás escuchado muchas veces en consejería en consultorios de consejos y muchas veces te habrán dicho lo mismo perdoná perdoná pero es importante que vos entiendas que el perdón es algo mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos y que tiene y que trae secuelas mucho más grandes que nos hace grandes que nos vivifica que nos hace que nos construye que nos empodera que hace que seamos personas realmente dignas en esta vida y libres libres quiero invitarles chicas que se pongan de pie si también los músicos pueden acompañarnos yo y vos no somos mejores que nuestros adversarios no te compares por los tipos de pecado que tu adversario que tu enemigo y que tu ofensor ha cometido en comparación a los pecados que vos cometes porque entonces vas a creer que vos sos buena y él es malo o ella es mala y vamos a negar lo que la Biblia dice y la Biblia dice que yo soy mala la Biblia dice que no hay ni uno justo ni siquiera uno que todos nosotros por más que hemos sido dañados acá todos los que estamos presentes hemos sido dañados por algo o por alguien alguien a alguien le entregamos las armas del amor de la confianza y con esas armas nos han herido pero nosotros también hemos hecho eso y uno dice no pedile al Señor que te muestre porque si no hay hombre o mujer en la tierra quien has dañado yo quiero decirte que hay un Dios a quien nosotros hemos rechazado y que nuestro rechazo Él nos buscó y en nuestra miseria Él fue grande en misericordia para perdonarnos una vez más te digo una vez más porque estoy convencida que Dios varias veces te ha invitado y te ha exhortado a liberar perdón sobre las personas que han dañado tu vida y una vez más yo quiero decirte es hora de que vos seas libre y que le liberes a esa persona y saben lo que es liberar a una persona el verdadero perdón desea la bendición de su ofensor desea la salvación de su ofensor desea la sanidad de su ofensor desea que sea prosperada esa persona que le ha lastimado ese es el verdadero perdón ahí decía si verdaderamente habéis perdonado porque a veces nosotros decimos le perdono en realidad nos fuimos detrás de un mecanismo de olvido y de negación tratando de no recordar a esa persona no recordar el momento pero ese no es el verdadero perdón el verdadero perdón es un alma clara mansa aguas quietas y no turbias dentro de uno ese es el verdadero perdón y alguno podrá decir vos no sabes el daño que me hicieron y seguro que no y yo quiero decirte que vos tampoco sabes los daños que a mí también me han hecho en la vida lo que te quiero decir es que acá todos tenemos una historia dolorosa todos hemos probado el sabor amargo de la traición y de la herida todos todos y no tenemos excusas vamos a orar y yo quiero invitarte a que vos hagas una oración espontánea primero que nada yo quiero que vos ores a Dios por tu propia vida y decirle Señor dame la capacidad de dar lo que tú das con tanta gracia y con tanto amor que es perdón Señor siempre cuando yo te pedí perdón siempre cuando te dije y te confesé mi pecado por mi debilidad Señor tú no me diste la espalda tú no me rechazaste Señor es más yo cuando pecaba yo me daba la vuelta y huía de tu presencia porque tenía vergüenza y me quería esconder porque no me sentía digna digno de tu presencia y con sinceridad te digo Señor yo soy una persona dañada yo soy una persona con un corazón dañado y mis emociones dañadas dañaron mi manera de ver la vida y en muchas áreas de mi vida me he destilado amargura y resentimiento y contaminé a mis hijos contra parientes contra primos tías cuñadas abuelas suegra contaminé el corazón de mi marido con palabras de maldición y te confieso Señor y reconozco que estoy dañado que estoy mal Señor yo decido en este momento no seguir cargando esa esa amargura como un muerto que se está pudriendo sobre mi propia vida no quiero oler a muerte quiero oler a vida esas personas que dañaron y que su herida que su daño provocaron tanta frustración y que alteraron mi identidad mi valoración yo te pido perdón en este momento y perdono a esa persona hoy hoy me mostró ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor